Cuentan que un rey muy rico de la India tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales. Un súbdito quiso averiguar su secreto. El rey le dijo, te lo revelaré, si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza. Pero, quiero que lleves una vela encendida. Si se apaga, al término del paseo, el rey le preguntó, ¿qué piensas de mis riquezas? El súbdito respondió, no vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara. Y el rey le dijo, ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior, que no me interesan las riquezas de fuera. En ocasiones vivimos tratando de mejorar nuestro entorno y estabilidad financiera, que olvidamos que lo verdaderamente importante está dentro de nosotros mismos. Si una persona no está bien consigo misma, ¿cómo podría estar bien con todo lo demás? Necesitamos cultivar nuestra mente y espíritu para que el día que algún día se apague. Gracias. 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 Gracias.